Algunos futbolistas como es el caso de Diego Lainez, como es el caso de incluso Sebastián Córdoba Que juegan por el lado derecho, está el tema del Piojo Alvarado, Uriel Antuna Que otro jugador mexicano O sea para los que están siguiendo el hilo precisamente del tema de Edil Rossum Tras la salida de Edil Rossum, que posiblemente no lo vayan a comprar, pues surgen los nombres de estos jugadores El Piojo Alvarado, Uriel Antuna, Diego Lainez, Sebastián Córdoba Por ahí podrían surgir algunos otros para que puedan venir a la institución americanista A ayudar un poco en esa zona A ayudar en esa zona que ha sido un poco conflictiva Es entendible que por ahí el conjunto del Cruz Azul también va a buscar jugadores de ese mismo calibre Para poder buscar, incluso está el tema de Jordi Cortizo Que puede venir a apoyar también en esa zona Un Jordi Cortizo que ha sido deseado por varios equipos de la Liga Mexicana Que hasta ahorita no se ha podido dar nada De entrada tendría que ser mexicano Para que se pueda cumplir precisamente con esta idea Ahora, de Sebastián Córdoba ya platicamos hace, precisamente el día de ayer Estuvimos platicando del tema de Sebastián Córdoba Que por ahí, por eso les digo Por esta razón es que el conjunto de las Águilas del América está trabajando O sea, inteligencia deportiva en el América está trabajando Y ellos no se van a quedar con las ganas ni con los brazos cruzados Van a comenzar a trabajar fuerte para poder buscar Para buscar la proyección Lo que es el próximo semestre Por eso entra el tema de Sebastián Córdoba Pero lejos de todo ello está el tema de Diego Lainez También es otro de los jugadores que Aunque dudo mucho que en el conjunto de Tigres lo vayan a soltar A menos de que haya un deseo Por parte de Tigres de algunas otras opciones De alguien totalmente diferente No sé, pueden venir Pueden ser y pueden Pueden ser alguien totalmente diferente El tema de Diego Lainez sí está complicado El tema de Uriel Antuna Complicadísimo también Complicadísimo Complicado porque acaba de llegar al equipo de Tigres No ha sido lo mejor tampoco Siendo realistas No ha sido lo mejor Pero Pues ahí apenas está en Como dicen por ahí Está en el proceso de adaptación Dicen algunos Está en el proceso de adaptación Órale, está bueno Te la compramos Está bien Ok Está en el proceso de adaptación Y bueno Esperan que más adelante el futbolista pueda Este Obtener un mejor nivel Una mejor proyección futbolística Y que de esta manera pueda Lograr algunas cosas importantes Con el equipo de Tigres Que ahorita todo el mundo se está burlando de él Porque el Cruz Azul está on fire Mientras que Tigres Más que nada de él Y El Piojo Alvarado también es Entendíamos lo del Piojo Alvarado Porque hasta hace un semestre También la directiva del conjunto de las iglesias de la América Estaba interesado en él La directiva de la América, brothers Estaba interesado en los servicios de Roberto Alvarado Este Fue algo así como que sorprendente Porque todo el mundo estaba como que cuestionando La situación Decir oye espérate Van a ir por Roberto Alvarado Van a ir por el Piojo Alvarado O sea Tan así van a ir Pues Supuestamente la idea es esa De ir por Roberto Alvarado Para poder lograr por ahí Algo Con la directiva Y de Chivas Y no sé qué tanto Estaban muy interesados en ese aspecto Aunque les digo Todo puede suceder Todo puede pasar Todo puede suceder Pero sí Están muy contentos con esta situación Aunque sí es más complicado Yo el que sí le veo mucha Mucha llegada O es O es este Sebastián Córdoba O es precisamente Jordi Cortizo Cualquiera de estos dos Quienes pudieran llegar Para que No se quede solo Alejandro Sendejas O al menos Que haya un jugador canterano Pero dudo mucho Que haya un jugador canterano Van a Van a buscarle Por el lado de De los jugadores Que ya están listos Que ya Que ya están ¿Cómo se puede decir? Pues que ya están Listos más que nada Que ya están trabajados A eso es lo que van a ir Van a buscarle Van a buscarle a eso A los que ya están trabajados Y claro que Con justa razón Van a buscar Y van a tratar Y hacer todo lo posible Para poder Cumplir con las expectativas Y con el trabajo Que están haciendo Hoy por hoy Creo que la directiva Del conjunto de las reglas De la América Va a hacer lo suyo Pero si El que si ha sido Más cotizado Es Jordi Cortizo Jordi Cortizo Es el que ha estado Más cotizado Por parte de varios equipos De la liga mexicana Han estado ahí Como que Haciendo todo lo posible Para llamar la atención De varios equipos Llámese Cruz Azul Llámese Chivas Llámese Este ¿Cómo se llama? América Bueno no tanto el América Pero Cruz Azul y Chivas Si Le están dando duro y tendido ¿No? Este Están buscando Precisamente eso Y creen que estos Pueden ser Este Algo Complicado ¿No? Pero Creen que pueden Darse las cosas Para poder Lograr la negociación De este jugador Ahora Jordi Cortizo Bueno Ha estado A punto de salir De una o de otra De otra manera El Monterrey El Monterrey Está dispuesto A negociar Ellos están dispuestos A negociar Ellos están dispuestos A negociar El equipo del Monterrey No hay ningún problema En ese aspecto Ellos dicen Nosotros vamos Adelante Órale A darle duro y tendido Porque es momento De comenzar a trabajar Y comenzar a ver Las cosas Este De mucha mejor manera Y órale Están dispuestos A cambiar Ya se habla De algunos otros jugadores Que pueden llegar Precisamente A la institución Del conjunto Este Del Monterrey Buscan Una estabilidad Y bueno Es mucho rollo Lo que están buscando Pero al final de cuentas Es algo que Que se puede dar ¿No? En la negociación El Monterrey Está dispuesto A negociar Por ahí Se habla De algo chido ¿No? Este Buscan La manera Buscan La idea Buscan precisamente El trabajo Y claro Que Este Pudiera Llamar mucho La atención El tema Pero bueno Ojalá y que Les digo Ojalá y que las cosas Puedan Puedan darse Más que nada En el equipo De las Águilas Ojalá y que las cosas Se puedan dar Para que puedan Tener a ese jugador Para que puedan Tener ese jugador Ese futbolista Ese calibre Que anda buscando Precisamente El equipo de las Águilas Y pues A darle Más que nada Es eso A darle Porque ya no queda De otra Aquí o vas Para adelante O vas para adelante Ya no es de que Vamos a intentar No Aquí es de Hay que darle Porque Pues es Es lo que queda Ya al final de cuentas Si me explico Ya esto es lo que Lo que hay Y bueno Esperemos que La directiva Del conjunto De El La directiva Del conjunto Americanista Pueda adquirir Pero si Los nombres Sebastián Sebastián Córdoba Del equipo De Tigres Que ya estuvo En el equipo De las Águilas De la América Que se fue Precisamente Porque andaba Crecidito Diego Lainez Que también salió Del equipo De las Águilas De la América Que se fue A Europa A picar piedra Pero la verdad Es que no picó Nada Y tuvo que regresar A la liga mexicana Principalmente con el equipo De Tigres Como una leyenda Dicen algunos Que una leyenda El tema De Uriel Antuna Que mis respetos Para Uriel Antuna Pero si no llegó En el momento Que pudo haber llegado Menos ahorita Que acaba de llegar Al equipo de Tigres Se acuerdan Que cuando estaba en Chivas Lo querían mandar Para acá Y ahora resulta Que estos dos Van a estar juntos O están juntos En el equipo de Tigres Valga Y el Piojo Alvarado El Piojo Alvarado Que se encuentra En el Chivas Rayados del Guadalajara Que la verdad Dudo mucho Que vayan a ir por él Aunque pues Poniendo una lanita Ahí sobre la mesa Todo puede suceder ¿No? Los jugadores de Chivas Quieren jugar en la América Seamos realistas Seamos realistas Y el que si Yo veo con muchas ganas Que yo creo Que si puede venir Es Jordi Cortizo O sea Jordi Cortizo De cajón De cajón Este si Tendría todas las posibilidades De poder venir Al equipo americanista Fácil Fácil Si yo Aquí si Es más fácil Que llegue él A que llegue otro jugador Es más fácil Que llegue Jordi Cortizo A que llegue otro Ahí están precisamente Los nombres Que llegue otro jugador Que llegue otro jugador Que llegue otro jugador O sea Jordi Cortizo Dos jugadores incómodos